Las medidas preventivas sanitarias fueron fortalecidas por los servicios de salud de Pemex del Estado, en el Hospital General de Encadereita y en el Consultorio de Monterrey, lo anterior con el fin de evitar contagios de COVID-19 para proteger a los trabajadores y los despachadores del virus, por lo que Pemex está en contacto con trabajadores jubilados e incluso derechohabientes, ya que ellos que tienen enfermedades crónicas son apoyados con sus medicamentos. ¡Gracias!